¿Cómo se hace el costumbre? No tanto de escribir un libro, mi tesis de doctorado, sobre ese costumbre. Y me da mucha alegría estar otra vez aquí con todos ustedes. La mal de mi trabajo es como he estado ahí frente a mi computadora y mi cuaderno escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!